Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Hoy Explorer Condora les da la bienvenida y les hace partícipes de este gran evento. Hoy tenemos el matrimonio de Lisbeth y Gassner. ¡Gracias! Soy su oficial de matrimonio y estamos todos reunidos para presenciar el intercambio de fotos matrimoniales entre Gassner. O sea, quien tiene alguna oposición en el que ustedes no se van a hacer hoy, ahora sí lo ahora, si no, guarda el silencio para siempre. Gassner, ¿usted jura de tomar con la posa de Lisbeth? Sí, jura. Probete también de respetarle, honrarle, amarle, hasta guardarle tus besos y bien. Lo juro. Osimo las promesas, podría colocarle anillo a su... ¡Gracias! No, no, sí, jura. No, no, sí, jura. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí. Probete también de respetarle, honrarle, amarle, hasta guardarle tus besos y... ...y bien. Sí, no, sí. No, sí, no. Muy bien. Le sigo las promesas que habéis hecho también. ¿Qué pasa con yo? ¿Qué pasa con yo? ¡No! 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 Vamos a conseguir casarse hoy, al hecho de intercambio, el voto matrimonial está delante de todos nosotros. Así, por el poder otorgar la Ciudad de Nueva York, además según las leyes del Estado de Nueva York, Gassner y Lisbeth, de ahora en adelante, esté claro a Pedro Casados, por eso ya lo voto con un vez. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades para los chicos! Y ahora estamos muy cordialmente invitados a participar de la recepción. ¡Bienvenidos! Después de una planificación donde están ready las tarjetas para ubicar a los invitados en este fabuloso salón, vean cada uno de los detalles en la decoración que se tuvo presente para que esto luzca fantástico. Tenemos la ubicación de los nobles, que es en uno de los costados del salón, en la parte central. La mesa para ellos, muy bien cerada, con sus platos, sus copas, sus arreglos. Y al fondo tenemos la mesa del Key, con todo el desarrollo y detalle de la ubicación del Key, y un portarretrato del acontecimiento especial que es este día de hoy. Mientras van llegando uno a uno los invitados al salón, hay un área donde tú podías picar lo que quisiera. Hermosamente diseñado, muy exquisito y perfectamente organizado. Ahora démosle un vistazo general a las mesas donde van a ir los invitados. Vamos al fondo, tenemos nuestros bartenders, y aquí tenemos todo el desarrollo. Dicando nuevamente al área donde están los appetizers y posteriormente vamos a ubicar el buffet. Hoy los invitados tenían Open Bar. Tenemos el área del bar y tenemos nuestros bartenders dispuestos para atenderles. Anexo a este área tenemos nuestro DJ, controlador de sonido y DJ para la noche. Solo nos queda decirles a ustedes, disfruten la fiesta. Es de los novios para ustedes y de ustedes para acompañar a los novios. Ahora un vistazo de 360 grados para que todos ustedes queden aquí en nuestras cámaras. Bienvenidos y la fiesta es para ustedes. Disfrutenla. Mientras, ahora tenemos la entrada de la novia que estamos muy ansiosos de verla porque el novio está aquí ready esperándola. Y aquí tenemos a los esposos, Lisbeth y Gaster. ¡Felicitaciones! Ya teniendo a los esposos en el salón juntos, ahora todos queremos saludarles y desearles los mejores deseos. Mucha felicidad y mucho, mucho amor. Este es el deseo de todos los que estamos aquí reunidos. Soy yo también, saludándoles y deseándoles a los amigos. Los novios, los mejores indicaciones de parte de ellos en esta nueva etapa de su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora unas palabras de los novios para todo el público aquí presente, como también de sus hijos que comparten esta felicidad tan grande. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Jean-Pierre, Javier, Marc y Tim. Todos mis hermanos José, Richard y todos mis amigos, todos han estado con nosotros en este momento y es un Enrique, wow, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias a todos los amigos de Pierre Mundial, todos los amigos presentes, Ricardo, César, su esposa, todos, muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy feliz. Gracias a Dios porque nos está permitiendo toda esta felicidad y poder compartir con ustedes. Gracias. 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 en el momento que conocí a Pedro, que fue un gran hombre. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, Pedro. Felicitaciones. Y por lo mejor. ¡Chao, Pedro y mi madre! Para empezar, felicidades a los dos. Igualmente, que yo quería decir, la primera vez que yo he oído a Pedro, era algo, no sé exactamente qué era, pero su forma de hablar, de usar el amor. ¡Gracias! Exactamente. Cuando la primera vez que yo he oído a Pedro, hablaba a mi mamá, como esa mirada en sus ojos. Era tan amable y ya yo sabía que... y siga, ahí ando, ahí ando. Y para mí, yo soy tan feliz. Para los dos. Me amo. Y tanto un poquito tiempo. Pero las felicidades nos intercultan mucho, ¿ok? ¡A todos! ¡Gracias! 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 Esta parte es muy romántica, el baile de los novios y el brindis a continuación. ¡Gracias! 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 ¡工 sepientas! Más sundarán ¡Más así! «Más así! ¡Seh guardadón passions! ¡Gracias! ¡A þ idealá hacere hacer 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 hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto, ahora las fotos del Recuerdo Smile. Gracias por ver el video. Por supuesto, no me puede faltar el selfie y en este caso estoy con la novia. Y hubo otros que no dejaron de pasar la ocasión para felicitar a sus familiares, a los novios que hoy están dando un paso muy importante en su vida. Gracias a todos ellos que se manifestaron en las redes dejando un cariñoso saludo a los novios. Ahora a los esposos. Definitivamente, bellos momentos que quedan en el corazón de cada uno de nosotros, en la vida de los novios y por supuesto ahora son parte de ustedes también, YouTube. Gracias a Dios, porque me has permitido toda esta felicidad y poder compartir con ustedes. Estoy muy feliz. ¡Hola! ¡Que vivan los novios! ¡No, no, no, no! ¡Que vivan los esposos! ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 Gracias por estar con Exploder Condor.